Música Música De quien tenga que una polla como la que tengo yo, es una polla preciosa, que no le busque a rojo, la busque con puño pollo, la yoquiquiqui, pero la maldita polla, no quiere salir de aquí, y yo voy para el balcón, ella viene, ella viene, ahí la polla se me sube, de la punta de los dedos, y yo voy para el balcón, ella viene, ella viene, ella viene, ahí la polla se me sube, de la punta de los dedos, y yo voy para el balcón, ella viene, ella viene, y yo voy para el balcón, ella viene, ella viene, y yo voy para el balcón, ella viene, ella viene, No hay quien tenga que una polla, como la gente soy yo, es una polla preciosa, que no le gusta el arroz, la amuse con mucho pollo, y gallo, kiki, kiki, pero la maldita polla, no quiere salir de aquí. Si yo vuelto al balcón, ella viene, si me sube al balcón, ella viene, ahí la polla siempre sube, en la punta de los dedos, yo vuelto al balcón, ella viene, ahí la polla siempre sube, en la punta de los dedos. Gracias por ver el video.